Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos allá con una nueva review del canal. Es la review de la White Dark número 50, la de 10 de enero, que salió, bueno, creo que es la correspondiente a la semana, o hasta o a la anterior, bueno, no sé. Es la que sale en la portada Tankwall, la nueva miniatura de Tankwall es la portada de la revista, y no sé, esta miniatura la verdad es que me despierta pensamientos enfrentados, o sentimientos enfrentados. Por un lado, me gusta mucho el propio Tankwall, el ser que va arriba, el personaje especial, la rata ogro no le acabo de ver, sé que es una miniatura que está muy bien hecha, está muy detallada, pero me recuerda demasiado a la abominación del Pozo Infernal, y es una miniatura que de verdad me causa repulsión. Ya sé que los Scavens, en su trasfondo está el causar ese efecto, pero no puedo comprarme sin más una miniatura que me dé asco, aunque sea muy buena en atributos, aunque sea muy buena en el juego, no me acaba de convencer, me tiene que gustar por alguna razón, tengo que verla bonita de alguna manera. Hay miniaturas grotescas que son bonitas, por ejemplo, la gran inmundicia de Force Wall, creo que es una miniatura llena de heridas, horrenda, se le ven las tripas, se le ve la columna vertebral, pero es atractiva, la miniatura es bonita, es una miniatura bonita de ver, no sé cómo explicarlo, es un poco raro esto, seguro que me entendéis. Bueno, en cierta manera este Tankwall no me parece una miniatura que a simple vista diga, Dios, me la tengo que pillar, pero habrá mucha gente que sí le guste, así que tendremos que respetarla. Quizás es una de estas miniaturas que en persona mejora, hay muchos casos de estos, que la miniatura en la revista o el pintado no le hace ningún favor, y luego con otro tipo de pintado o en persona, pues cambia. Bueno, la White Art tiene una pequeña sección en la que se muestran fotos, yo creo que a tamaño real de la miniatura, porque son muy grandes, a todo color, y se ve a Tankwall peleando con Nagash, bueno. Luego tenemos un pequeño avance de lo que va a venir en el libro de Warhammer del fin de los tiempos, del capítulo Tankwall, y salen unas pequeñas fotos, te cuentan que los Skavens básicamente van a causar muchos estragos y van a liarla muy parda. Tendremos que esperar al libro para ver a qué se refieren, pero viendo el dibujo que salen unos hombres lagartos peleando contra los Skavens, y por lo que parece las pirámides en las que viven, o los templos, se están elevando en el cielo. Bueno, puede tener que ver con los rumores que circulan sobre que los hombres lagartos van a desaparecer de Warhammer, se van a ir del planeta, quién sabe. Bueno, luego tenemos anuncios de los dados de los Skavens, que son así como verdes, de piedra bruja, muy chulos. Y luego tenemos también un anuncio de la novela del lanzamiento de la rata cornuda, que es el capítulo... Es como la parte novelizada del trasfondo de Tankwall. Bueno, tenemos los típicos anuncios de Warhammer que ponen las White Arps, que siempre ponen algo, de cómprate Skavens y te ponen las cajas y los precios y demás. Y luego tenemos una cosa muy interesante, que yo creo que es lo mejor de la revista, y es que te viene la cronología del fin de los tiempos. Te viene desde el inicio hasta actualmente, hasta donde está ahora, te pone los hechos cronológicamente más importantes, y son unas seis páginas de cronología. Creo que la revista merece la pena, solo por esto ya merece la pena, para que sepamos realmente los datos importantes de este fin de los tiempos. Bueno. Pasamos luego a un artículo que te viene cómo revisar, perdón, cómo limpiar tus miniaturas de rebabas y cómo ponerlas pegamento bien. No sé si a estas alturas de la película Workshop nos hace falta que nos expliquéis cómo se pegan las miniaturas. Creo que la gente que está en este negocio sabe cómo se pega una miniatura, pero bueno. También vienen cómo hacer pinning, cómo introducir un alambre para que... un anclaje, vamos, para que las miniaturas se enganchen mejor. Bueno, no está de más, pero tampoco es nada. Y luego viene cómo pintar a Tankwall. Esto también es bastante útil, la verdad, porque te viene paso por paso cómo pintar la piel, cómo pintar el pelo, el metal, el humo ese que le sale a los scabens. La verdad es que aunque no tengamos la miniatura de Tankwall, con la de tipos de tejidos que tiene esta miniatura, porque tiene cota de malla, tiene armadura, tiene vendajes, tiene madera, tienen tubos, pues piel, tiene ropa, tiene piedra bruja, y te enseñan a pintarla. O sea que la verdad es que te enseñan a pintar paso por paso y los pinceles y las pinturas que tenéis que usar para cada paso. Está bien, ya os digo, aunque no tengáis a Tankwall, está bien para pintar scabens o para pintar miniaturas de este estilo. Y luego viene lo más importante, a nivel de reglas, que es un avance de las reglas de Tankwall. Os las voy a contar rápidamente para que veáis el bichito de lo que es capaz. Tankwall, Para los que no lo sepáis, Tankwall es un personaje especial muy antiguo, de Warhammer, muy clásico. Ha sido el enemigo de muchas razas, entre ellas los enanos, Gotrek, Félix. En sus novelas se han enfrentado a él, los hombres lagarto también se han enfrentado a él. Bueno, es un tío que es muy característico de los scabens y la verdad es que mola, este personaje. Está muy loco, incluso para los cánones de los scabens. Y la verdad es que... Bueno, tiene unos atributos en este fin de los tiempos bastante, bastante interesantes, ¿vale? Tiene un atributo de movimiento de 6, habilidad de armas 4, habilidad de proyectiles 3, fuerza 6, R5, 8 heridas, iniciativa 5, 6 ataques y liderazgo 7. Tankwall, si es incluido en un ejército de scabens, formará parte de los puntos atribuidos a los comandantes. No puedes unir a Tankwall del fin de los tiempos y a Tankwall del códex scabens, del libro. Te lo destacan aquí, por si alguien quería hacer la trampa de meterse dos Tankwalls, no se puede. Tienes que elegir uno de los dos, yo creo que elegirás este. Tankwall y su montura forman un perfil combinado, o sea, todas las heridas son para la misma criatura. Me gusta mucho a mí esto de juntar criatura con montura, o sea, perdón, montura con el jinete, para hacer un perfil de atributos conjunto, me parece que está bastante bien. Si este bicho tiene 8 heridas, veremos los que tiene archaón, un tiemblo, o sea, archaón va a ser una barbaridad. Pero bueno, vamos con este señor, es un hechicero de nivel 4, puede elegir entre la ruina o la plaga, y puede elegir también que uno de sus hechizos sea el decimotercer hechizo, lógicamente. El bichito resulta que la rata ogro puede equiparse o con unos lanzallamas en cada mano, o con unos brazares, como unos puños, que sueltan como el humo este de los scavens que es venenoso. Así que tenemos que elegir a la hora de montar la miniatura, y a la hora de elegir la lista, tenemos que elegir qué armas lleva. Ahora os voy a contar qué hace cada arma, porque es muy interesante. El tank wall y su montura es un objetivo grande, causa terror, y muy importante, es indesmoralizable. Es la polla eso. Un bicho con tantas heridas y las hostias que da, que es indesmoralizable, mola, mola. Tiene una salvación inmunedible de 4 más, una especial, de 4 más, muy bueno. Y ahora vamos a... al... Ah, bueno, no, perdón. Seguimos con... Si se equipa con los lanzallamas, puede hacer dos lanzallamas en cada fase. Si se equipa con los brazales, solo puede hacer más un ataque, aunque lleve dos. O sea, perdón, no se considera ataques extra, pero bueno, ahora vamos a eso. Tiene... Tank wall tiene una adicción a la piedra bruja, lo que significa que... pues que no le hace daño a la piedra bruja, así que si sacas un 1, no... no te hace daño. Cuando usas piedra bruja. Luego tiene un ítem arcano, que es la vara de la rata cornuda. El portador de esta vara suma 1 al resultado... al resultado para tirar cualquier hechizo de los escamens o de la ruina de la plaga. O sea que... es como un hechicero de nivel 5, entre comillas, porque tiene un más 4, más 1. Más 4 por hechicero de nivel 4, más 1 por la varita de la rata cornuda. Está bien. Más 5 está muy bien. De base. Tenemos un amuleto de disforme, que... tiras un dado de 6 al inicio de cada turno, y con un 5 recuperaramos una herida. Pues contando con que... a lo mejor a lo largo de la batalla recuperas dos heridas. O sea que el bicho es como si tuviese... en vez de 8 heridas, es como si tuviese 10. Mola. Está bien. Vamos a... de media vamos a recuperar dos heridas por batalla, si llegamos vivos al final de la batalla. Tenemos luego... la piedra bruja. Si estoy hablando lento y parezco tonto, no es eso. Es que estoy traduciendo a la vez de inglés. Y me cuesta un poco. Así que tenedlo en cuenta. Tenemos los... warp stone tokens, o sea que... los cachitos de piedra bruja, que tenemos que tirar un dado de 6 y sumarle 2. Y estos eran los... las piedras brujas que tenemos. O sea que se puede poner con un total de 8 piedras bruja y con un mínimo de 3. O sea, 3 si mala suerte, 8 si tenemos buena suerte. Y ahora vamos a las armas. Tenemos que elegir una de estas dos. Vamos con los puños de combate, digamos. Tienen más 1 a la fuerza. O sea que el bicho tiene fuerza 6 básica, más 1 fuerza 7. De ataque flamígeros. De un dado de 3 heridas cada ataque. Tiene una regla especial que es tormenta de ataques que repite para herir todos los ataques. Tanto los ataques normales, como los impactos por carga, como los golpetazos. Repetimos para herir todo con estas armas. Todo. Vale. Luego tenemos la regla de humo disforme. Que es que los guanteletes estos van tirando humo. Tienen como humo dentro y van soltando humo. Está muy chula la miniatura con esa opción. Yo creo que me mola más. Al principio de cada fase de combate, cualquier modelo, cualquier miniatura en contacto con con Tarkwell, con estos puños, tanto amigos como enemigos, ojo, tienen que superar un chequeo de resistencia o sufrirán una herida sin salvación permitida. O sea, es como que respiran el humo y se mueren. Está muy bien, un chequeo de resistencia. Contra esos elfos que tienen resistencia bajita, contra goblins, contra humanos. Y sabiendo el tamaño de peana que tiene este bicho, pues podemos hacer guarrerías, guarrerías. Vale, a nadie le gusta de primeras superar un chequeo de resistencia y comerse una herida. A nadie le mola eso. Y luego tenemos que los brazales estos son armas mágicas. O sea, que a huestes espectrales y tal les haríamos daño. ¿Qué opino de esto, de este armamento? Está muy bien si nos vamos a enfrentar a cosas con muchas heridas y mucha resistencia. Tipo Kemri, que vas a por los no muertos y tiran a gas. Ponte esto. Ponte estos brazales y lo vas a destrozar. ¿Que el tío juega rey con reinos ogros? Pues ponte esto porque un dado o tres heridas a cada ogro vas a hacer escabechinas. ¿Vale? Bueno. Y aparte de todo repites para herir. O sea, es que a nagas, aunque tenga mucha resistencia, tú tienes fuerza siete repitiendo para herir, vas a hacer heridas. Y con un dado de tres heridas cada herida no superada, en una fase de combate como tengas suerte, te puedes matar a nagas con suerte. Y si te puedes matar a nagas, te puedes matar a casi todo lo que hay en el juego. O sea, que a combate cuerpo a cuerpo tan cool es muy bueno. Y es indesmonalizable. O sea, cojonudo. Y tiene una salvación inmunizable de cuatro más y recupera heridas. Yo lo veo muy bueno. Y luego, la otra variable de armas que tenemos es la variable de lanzallamas. Tienen fuerza cinco, ataques framígeros, obviamente, un dado de tres heridas múltiple, mover o disparar, o sea, tiene la regla mover o disparar, pero a la vez tiene la regla de disparos rápido. Tiene, que son ataques disformes, es decir, mágicos, y luego tiene una regla que se llama Wildy of Target. No tires para mirar en la... o sea, si tiramos para disparar el lanzallamas, no tiramos para ver si fallamos, en plan, en la tabla de errores, de lo de pólvora negra. En vez de eso, el arma infringe un dado de seis impactos automáticos en la unidad enemiga más cercana en el arco frontal de la miniatura de doce pulgadas, a una distancia de doce pulgadas. Bueno, o sea, que si falla el lanzallamas este, nos petamos a nosotros mismos a una unidad cercana. Así que, si no hay miniaturas a elegir, simplemente el lanzallamas no dispararía. ¿Qué parece este arma? Pues teniendo fuerza 5, dos disparos cada turno de medidas múltiples, pues a guerreros del caos le vamos a hacer pupa, a orcos, humanos, elfos, ni os cuento. O sea, plantillas de lanzallamas que... que de fuerza a 5 que hace entre otras heridas. Está muy bien. Yo, personalmente, prefiero la... Es que depende contra qué juguemos. Si jugamos contra hordas de cosas blanditas, nos pueden ir bien los lanzallamas. Si jugamos contra cosas que tienen cosas tochas, yo pillaría los puños de combate. Me molan más los puños de combate. Creo que... Creo que el disparo puedes cubrirlo de otras maneras con los escamen, con cañones, con... 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 Jezail, con... Garrapultas, de esas. Pero creo que un bicho escamen de combate duro, 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 no lo tienen. O sea, aparte de las alimañas este, creo que es un bicho que por 650 puntos tenemos un hechicero de nivel 4 barra 5. Tenemos un bicho que mete unas hostias muy fuertes, aguanta mucho, no se desmoraliza, tiene mucha piedra bruja, tiene muchos ataques, tiene muchas heridas, tiene mucha iniciativa, ojo, se me ha olvidado destacarlo, tiene iniciativa 5, por lo tanto es casi, casi invencible a... o sea, inmune a soles púrpura y... y demás, demás hechizos de chequeos de iniciativa. Y... no puede... Es muy difícil que falle chequeos de estos de magia, de fuerza, de... tiene fuerza 6, tiene iniciativa 5, tiene resistencia muy alta, con temas de hechizos esos de automáticamente es muy difícil que muera. Y a disparos tiene una salvación invulnerable de 4 más y recupera heridas y... es un mago muy poderoso. Yo lo veo muy bueno, me gusta mucho Tankwell. Han hecho un bicho muy bueno, yo creo, yo creo que es muy bueno. Para el precio que vale, vale 650 puntos. Y es un bicho que... se tarda en matar, Dios y ayuda, ¿eh? Como no tengáis 2, 3 cañones y falle las invulnerables y... Es duro, es duro, es duro. Es duro de cojones. Así que, bueno, voy a terminar aquí mi análisis de Tankwell, espero que os haya gustado, comentad lo que queráis y... y haremos lo antes posible la review del fin de los tiempos. A ver si nos os permiten nuestras... nuestras agendas, nuestros calendarios, que... que el libro sale mañana, pero estamos muy, muy liados con muchas cosas, así que os prometemos que cuanto antes... cuanto antes os vais a tener el resumen del fin de los tiempos como lo habéis tenido siempre, ¿vale? Así que un saludo a todos y comentar. Un saludo. Chao.